Música Presentan el Festival Internacional de las Luces México que será del 23 al 26 de marzo en Mérida. La programación de Cirrus Mérida es un recorrido durante cuatro noches y cuenta con variadas obras de arte realizadas con la luz, con proyecciones, esculturas, mapping, láser, sombras, instalaciones, caminos de luz. Hoy en el Día Internacional de la Mujer le presentamos la historia de Rosario Marín, una mujer que ha triunfado pese a las adversidades. A decirles que sí se puede, que no obstante los retos que cada una de nosotras ha enfrentado y va a enfrentar y enfrentará, tenemos todo dentro de nosotros para lograrlo. Desde hoy hasta el próximo 14 de marzo estará abierto el registro de aspirantes a consejeros del YEPAC. Es una disposición que da cumplimiento al Instituto Nacional Electoral de designar a los integrantes de los órganos electorales. En todo el país hay una renovación de 19 estados en los cuales está incluido Yucatán. El Promotion Team de Cipse Radio puso su granito de arena para colaborar con la cocina comunitaria de San Antonio Sluch 3. Venimos con todo el equipo de promoción, el Promotion Team de Cipse a traer ayuda, apoyo a Doña Ulma particularmente. El día de hoy estamos muy contentos de estar aquí porque verdaderamente es una labor muy noble, muy bonita, apoyar a muchísimas personas.